En las últimas 24 horas, 13 personas resultaron con quemaduras de segundo grado en San Juan Opico, dijo el director de Protección Civil. Todas en las fiestas patronales de Opico, no fueron en un solo instante, fueron en distintos momentos. Es bueno la emoción, pero cuando son ese tipo de actividades que llevan riesgos, se toman una serie de medidas que permiten garantizar la seguridad de las personas. En el marco del informe preliminar de las emergencias atendidas en el Plan Belén 2016, las autoridades afirmaron que los accidentes de tránsito siguen siendo el dato negativo de la temporada. El año pasado hubieron 252 accidentes, este año tenemos 318, llevamos 66 accidentes más. A pesar de ello, se muestran optimistas. Afirmaron que en las recién pasadas 48 horas, la tendencia de todas las emergencias es a la baja, incluyendo la cifra de personas fallecidas por accidentes de tránsito. Tenemos 18 personas fallecidas, todas por accidentes de tránsito, y el año pasado tuvimos 38. Por supuesto, hablar de 18 personas fallecidas, son 20 personas menos fallecidas que el año pasado. Desde las 6 pm del 23 de diciembre a las 6 am del 28 de este mes, las autoridades también reportan la atención de 204 personas lesionadas en diferentes circunstancias, la realización de 33 rescates y la atención de 49 incendios de diferentes tipos. Lorena Miranda, Telenoticias 21.